La crisis desatada en la Universidad San Martín motivó a los congresistas a pedir una exhaustiva revisión de todas las instituciones de educación superior en el país. Se abre la polémica sobre la creación de una superintendencia que las vigile y la revisión de la ley 30. Este es el pulso de la opinión en Noticias Cámara de Representantes. Yo quisiera que el gobierno se la jugara toda para frenar el mercantilismo educativo, sobre todo a nivel universitario, que existe en el sector privado universitario. Lo que tiene que hacer el gobierno es cortar eso de raíz. Entrar, intervenir, quienes hayan malversado los fondos que son recursos públicos, recursos que son para la educación, pues tendrán que ir a la cárcel. El Centro Democrático es partícipe de apoyar en todo sentido a los estudiantes en sus derechos. Garantizar sus derechos, que estos muchachos terminen y puedan garantizar su ciclo de formación. Y de otro lado le hicimos un llamado a la ministra para que rápidamente traiga la ley 30, una reforma a la ley de educación. Creo que en esa vigilancia y control el gobierno también debe garantizar la prestación del servicio. Las decisiones que el ministerio ha estado implementando creo que tienen toda la lógica del mundo y nosotros estaremos acompañando con todo lo que sea necesario a las decisiones del ministerio. La crisis desatada en la Universidad San Martín motivó a los congresistas a pedir una exhaustiva revisión de todas las instituciones de educación superior en el país. Se abre la polémica sobre la creación de una superintendencia que las vigile y la revisión de la ley 30. Este es el pulso de la opinión en Noticias Cámaras de Representantes. Yo quisiera que el gobierno se la jugara toda para frenar el mercantilismo educativo, sobre todo a nivel universitario, que existe en el sector privado universitario. Lo que tiene que hacer el gobierno es cortar eso de raíz. Entrar, intervenir, quienes hayan malversado los fondos que son recursos públicos, recursos que son para la educación, pues tendrán que ir a la cárcel. El Centro Democrático es partícipe de apoyar en todo sentido a los estudiantes en sus derechos. Garantizar sus derechos, que estos muchachos terminen y puedan garantizar su ciclo de formación. Y de otro lado le hicimos un llamado a la ministra para que rápidamente traiga la ley 30, una reforma a la ley de educación. Creo que en esa vigilancia y control el gobierno también debe garantizar la prestación del servicio. Las decisiones que el ministerio ha estado implementando creo que tienen toda la lógica del mundo y nosotros estaremos acompañando con todo lo que sea necesario a las decisiones del ministerio.